Puro pinche cartel de santa la verga compa, dice Vamos a tumbar la casa, loco es el costeño de confianza Primo soy el pinche flaco que carga mas grasa Ando con la clico quemando la mostaza Casa Babilona y ya tu sabes bien que tranza Da casi tipa en los cerros, con carnita asada ya estando diciendo fierro Venga lo que venga yo ando puesto y no me aferro Como dice el jefe gano aprendo mas no pierdo y de coraza No tengo traza y como quiera siempre me paso delan Soy en mi plaza dándoles danza Soy un perro callejero que carga perras de raza Que acontece, que pasa, voy a lo que voy yo no tiro ni una amenaza Eso es pa' los que se amansan, pecas me la pelan son lo que cago en la taza Lean back, lean back pinches perros Como el Undertaker Martinetti los entierro Me pongo desquizocada cuando yo me encierro Pero ya ando por así que que suenen los hierros Lean back, entrenando en el dojo al tiro Aunque luego se me va el rollo Con una güera haremos un criollo A quien me exhala culeo y en España me la follo Que era la fucking trampa de Acapulco loco